Vamos a contar, porque yo estuve haciendo la historia de Romero y Julieta Romero y Julieta, pensando en vos Y como vi que vos empezaste, iba a traer otra cosa, pero vos empezaste muy abajo Que la muerte, que no se que, que si fue todo uno, que si era Existencialista Si, si es en esta Aterrados, entonces De que vamos a hablar, entonces vamos a contar De la muerte El final, no tanto de la muerte Pero el final de Romero y Julieta Lo vamos a hacer acá, lo vamos a actuar Me encanta Así que bueno, lo vamos a preparar Yo quién soy Pero también el final de Romero y Julieta es medio tétrico O es otro final No, no, hablando de la muerte Cata, ¿qué canal estás mirando? Hablando de la tawar Hoy vamos a demostrar esa tragedia Que en el teatro nosotros la transformamos Claro Acá vamos a contar la qué Acá vamos a contar la qué Acá no tenemos que cuidar a nadie Bueno, dale ¿Y actúan todos, chapo? Todos, todos, todos Chico, el elenco entero Vamos, vamos ¿Qué papel te irá a tocar, Cata? ¿Yo quién soy? Julieta Ah, ¿qué pasa? Ok, ok, ok Yo puedo ser Hamlet Y relatándolo De Romero y Julieta, ah, dale Pero viste que eso está como... No, está muy... No, sabe mucho el tema de la historia Claro, no, no, no O Don Quijote, no sé Sí, sí, sí No, pero Hamlet tiene sexo Ah, ese No, pero el Romero y Julieta No, 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 para usted Para usted ¿Y quién es? Ah, pensé que el revés Pero está al revés Es más al revés así Se transforma al revés Porque él es el cura Ah, qué lindo Ok Entonces, ¿y vos? Sos la amiga de Julieta Ah, Montescos, Capuletos Están todos Entonces, la escena es la siguiente Sí Vos estás acá haciendo unas pócimas Porque viste en ese momento Los, eh... Wow Curas y esos eran también boticaros Era, sí, sí, sí Hacían para curar las distintas enfermedades Mucho, mucho estuvo en sal Tukitiki 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 Ah, bueno, me paso Y en ese momento Llegan ustedes dos Sí Súper trágicas Sí ¿Qué ha pasado? Para los que no... Los caídos del catre Sí Están los Montescos Están los Capuletos Sí Julieta Capuletos Se enamora de Romeo Montesco Oh Las familias se odian Dos famos No lo permiten ¿Qué decir? No, a mi hija no la toca Eh, ¿qué te pasa? Gil Y así Ah, mirá, qué moderno En un momento se arma la tragedia grande Sí Y Romeo ya está usado Ah, fue Julieta, que ya no sabe qué hacer Sí Decide morir Oh Pero antes de morir Le va a pedir ayuda al boticario Bien El boticario, ¿qué hace? Le da una pócima para que ella Se duerma Y se despierta Sí Y se despierta al toque Claro Cuando llegue Romeo Bien Sí Contamos hasta ahí para no spoilear Entonces ustedes llegan con la idea de O me da una ayudita O acá la palmo Ok, ok ¿Campote lo tienen que hacer en español antiguo? ¿O es hablado así al... En español antiguo Me gusta el español antiguo El español de la época El español de la época Ok Vamos Acción Ya Es que ya no puedo más Oh no, Julieta Ya no puedo más Bueno, pero... Yo quiero morir No, no Yo quiero morir sin corazón No le pretendes a este hombre Pero no debes morir La familia No me convence La familia No te preocupes Pueden venir otros amores No Yo creo solo en un amor para toda la vida Se está poniendo cachón de la escena Vayan directamente a la... Recuerda que te tengo un consejo Sí Ve al boticario Al boticario En el boticario te darán una pócima Caminemos, caminemos Oh, señor boticario Oh, qué raro es el boticario Oye, señor boticario Necesito morir ¿Qué estás haciendo? Hamlet, boticario Necesito morir Pero de mentiritas ¿Por qué ahora sí la puedes? Porque es un español de dónde Tiene un sonreirito, boticario Es un español de dónde Mira, me he traído en estos pantalones Bueno, bueno, Julito Bueno, no, qué cura Unas prendas Julito, no es el momento Julito, es que le quería contarlo Espera un segundo Para, cotorra, para un segundo Yo antes de boticario soy cura No puedo ¿En qué estás hablando, boticario? Quiero ortodoncia Sí Buscándolo Se le han salido los dientes boticos ¿Esto es por Archa o no? Porque ahora es raro Con lo que puedo, boticario Yo quiero morir Pero ¿dónde me dirías? Porque, pues que quiero asustar a mucha gente Ok Y después quiero revivir Para darlo todo Escucha, ya, niña, ya Para un segundo Pero es que me ha hecho entender Toma esto Sí Saca el capuchón Ah, capuchón Yes Tiene un capuchón Tomadlo Sí No, no, espera, espera, espera Que no sea muy fuerte Espera Boticario Espera Pero es que le ha salido Mucho humo Si eso no ingresa A mi cuerpo Me llenará Eso no será tóxico Para un segundo Que vas a perder a Romeo Y ya todo Para ¿Qué está pasando? Tú A ver Tomas un poco de esa posibilidad ¿Cómo haces para hacer de todo humo? Siempre sé que es humo de todo, boticario ¿No? ¡Chica! ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Pueden parar La encarna de humo La encarna de humo Que no para Tú toma ¿Qué es la caca? Tomas que apósima Sí ¿Ya? ¿Quieres morirlo? Sí, lo quiero Tómalo pero en un 85% Y no morirás 85% Solo dormirás Fingirás muerte Y después Perdón Soy buena fingiendo Y después te levantarás Y vivirás mi historia de amor con Romeo Tú serás mi testigo Bueno Seré el testigo de que no quiere morir No quiero morir Solo quiero estar con el amor de mi vida 85% ya Con las probabilidades Nunca soy buena top Jala 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 a la próxima No, guarda yo con el chupi Jala, guarda yo con el chupi Espera Con mi música Porque estoy acostumbrada a hacerlo con música Ah Fondo blan Eh, 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 eh Solo del 85% Recuerda niña El 85% Solo del 85% Que eso guarda Que gozo del 100% siempre Yo estaba acostumbrada a hacer 30% Pero Ahora sentirás Ahora sentirás un mareo Un mareo Un mareo Ya Amiga Que no se muera No, no es solo un mareo Siento que moriré Te voy a matar 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 No Te voy a moriré Tú fije la muerte Nada más Siento que moriré Ay, hijo Wow Julieta Ha quedado desmayada Sí Entonces la amiga Sí Y el boticario Se van a buscar a Romeo Para avisarle Del plan Que han urdido Ellos se van por un lado Romeo Llega por el otro Ah, claro Sin saber lo que había pasado Ni lerdo ni perezoso El chapote El dolor Ya Wow Julieta Oh, no Es que no entiende nada No, bueno Ah Qué sexy Oh, Julieta 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 ¿Quién sabe el pasado? Romeo Estás buena de arriba Y del costado Eh Se pueden ir todos No Romeo Apagar las luces Vamos a hacer otro final Chapote el personaje Ah, cierto Ah Oh, Julieta Sí Julieta Sí, clásico No te ríes No te rías, Julieta Si te sigue gustando Julieta En ese estado Ah, wey Chapote Por favor Julieta, no te rías Que se mueve como gelatina Tengo dos pibes ¿Qué crees? Que te dura Oh, Julieta Oh, Julieta ¿Qué habéis hecho? A ver Te habéis matado No lo puedo creer ¿Con eso? No Oh, no Si ella muere Yo también No, no, no No, no Romeo siente que no le pasa nada Entonces Agarra un cuchillo A ver dónde corcho Agarra un cuchillo No Y se lo entierra Primer plano Para que viera este efecto A ver Ay, Dios No Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Romeo Y como hay mucha carne Tengo que clavarlo un poco más Ay, Dios Porque si no, no No, ese efecto Es como las ballenas Seguimos Y no sale sangre aparte ¡Guau! ¡Cuánto masoquismo! ¿Qué está pasando? ¡No, no! ¡Que te! ¡Que te! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, me muero! ¡Oh, me muero! Ay, qué manera sexy de morir ¡Oh, me muero! ¡Cucharita, me muero! ¡Oh, me muero! ¡Ay, me morí! Aprovechete ¡Ya se despierta Julieta! Ahora sí ¡Ay, se despierta Julieta! ¡Ay! ¡Qué buena, sí! ¡Hacía seis años! ¡El que llego, el que llego en España! Si está así ¡Ay! Es que tener pibes hace que no duermas nunca más la dieta ¿Pero qué ha pasado? Es que estoy nueva ¡Me dan unas ganas de vivir bárbaras! ¡Oh! ¡Oh, no! Que no va a que mira para atrás ¡No! ¡San y sangre! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Oh, oh, oh! ¡Que alguien llame la ambulancia! ¿Por qué me puse así de esta forma y no de la otra? Julieta, agarra el cuchillo y también se mata ¡Oh! Si con este cuchillo te has matado ¡Sí! ¡Wow! Mi vida ya no tiene sentido No, el Cervantes Así es que El teatro del Cervantes Te azaré Y te comeré despacito ¡Ay, Martín! ¡No! ¡No! ¡Se tiene que matar! ¡No! ¡Tenés carne para el año, eh! ¡Mira que está! Julieta, tienes que matarte, Julieta ¡Ah! ¡Se acaba la viven! ¡Ah, me confundé! ¡No, claro, esas otras! Si tú no estás Ya nada tiene sentido Amor de mi vida ¡Oh! ¡Si fuera viven! ¡Sabe todo el canal! ¡Se mató! ¡Con una clavadita la cansada! ¡El chico! ¡No! ¡Qué obra maestra! ¡En ese momento! ¡Estamos los dos muertos! ¡Entran ustedes! ¡Uno Montesco! ¡El otro Capuleto! ¡Ven la muerte! ¡Y deciden! ¡Chacetelo! ¡Que no vale la pena la muerte! ¡Que no vale la pena la guerra! ¡Sólo la paz! ¡Ay! ¡A ver cómo lo deciden! ¡Montesco! ¡Montesco! ¡Se han muertos nuestros hijos! ¡Culpa tuya! ¡No! ¡Fue el boticario! ¡El boticario que dio la próxima! ¡No entendiste nada de la obra! ¡Pero en fin! ¡Te das cuenta que no vale la pena la guerra! ¡Sólo importa la vida! ¡Y el amor! ¡Guau! ¡El cielo! ¡Guau! ¡Chicos aplauden! ¡No! ¡Qué actuaciones! ¡Chicos! ¡No salieron como el eco! ¡Como el eco! ¡Guau! ¡No! ¡Qué bien! ¡Ya aplauden! ¡No aplauden nadie! ¡No aplauden en el estudio! ¡Chicos por Dios aplauden! ¡Chicos aplauden! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Impecable! ¡Se saludan emocionados! ¡Lágrimas que caen! ¡Subor! ¡No! ¡Es que ha sido un esfuerzo de años! ¡Qué ensalto! ¡Cuánto ensalto se ha visto en escena! ¡Por favor! ¡Guau! ¡Estamos muy orgullosos! ¿Por qué? ¡Tranqui! ¡Las flores! ¡Traigan las flores! ¡No! ¡No, no hay! ¡Gracias Aftra! ¡Ipsa! ¡Artsa! ¡Martin Yoy Fierro! ¡Las normas ISO! ¡ATR! ¡RTO! ¡ATM! ¡RT! ¡ACERG! ¡JA! ¡JA! ¡DEGEVE! 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 ¡Bravo! ¡Chicos! ¡Yapón! ¡Igenio! ¡Bravo! ¡Bravo!